Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de Jean Paul Gaultier-Lemal Elixir. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy las fragancias no nicho los martes. Vamos a hablar de una maravilla, un sorpresón que me ha encantado y es Jean Paul Gaultier-Lemal Elixir. O sea, la presentación ya te dice, hemos apostado por el oro, ya lo mejor que hemos visto en la vida. Y te sale aquí la botella de oro con el suelito este de color carmesí, tremendo. Y entonces llegas y dices, aquí el anillo es más grande de la normal. Y bueno, para mí, Jean Paul Gaultier-Lemal tiene tres versiones, que son L'Eau de Toilette, Ultramal y el Le Parfum. Cuando sale esta, dije, bueno, la voy a probar, a ver cómo es. Y para mí fue el guau que me acaba de pasar. Para mí esta, así, diciéndolo, es, a día de hoy, es la mejor Jean Paul Gaultier que hay. Así, en fácil. ¿Por qué? Porque es una fragancia que tiene todo lo que ha tenido todas las veces Jean Paul Gaultier-Lemal. Es decir, la vainilla, la batonca, la parte lavanda, la parte especiada, la parte almizclera. Pero, pero, aquí el giro radical entra en que le han metido tabaco. Entonces, has hecho dos tipos de fragancia unidas en una. Las fragancias de tabaco y vainilla, que se han puesto de modísima, 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 integradas en un Jean Paul Gaultier-Lemal. Es decir, una fragancia que mezcla el atractivo sexual, que te da la lavanda con el lavatonca y con el cardamomo y con las especiadas, todo eso que te daba ya la original y es una burrada, o el L'Emal, el Ultramal o el Le Parfum, cada uno con su versión. El L'Emal para mí era la de salir de noche de copas, arrasar en lo de toilette. El Ultramal era un poquito más maduro y el Le Parfum es la elegancia total. Bueno, pues esto integra esas tres y además le da un giro de peligro, de... Soy elegante, soy misterioso, soy un rebelde... ¡Mírame! Pero mírame porque no tienes una oportunidad en la vida conmigo. Entonces, claro, tener una fragancia así, a mí me ha vuelto loco. Pero loco. Entonces, aquí no han ahorrado nada en que todo sea una bestialidad. Me explico. Es una fragancia muy dulce. Es una fragancia muy especiada. Es una fragancia muy de todo. Es mucho, mucho. Es como... ¡Wow! ¡Mucho! Entonces, claro, tenerlo una fragancia tan intensa, pues es muy sorprendente. Porque ahora en el mundo en el que estamos, las francias comerciales, por muy bismode, por muy intenso que lo intenten, no suele salir algo tan salvaje como esto. Porque esto es una salvajada. O sea, para mí es una locura. Me gusta muchísimo. La encuentro con mucha personalidad. La encuentro muy atractiva. La encuentro muy dominante. Y la encuentro con ese punto de rebelde, maligno, atractivo. ¡Brutal! Otra vez, brutal. Fragancia, que para mí es una fragancia para todo el día, si te echas poco, para tarde-noche, si te echas con alegría. Y de noche-noche ya no te quiero ni contar. O sea, si vuestro mensaje es Soy un rebelde, maduro, atractivo, te como wow, esto. Madurez no en cuanto a edad, sino aquí. O sea, tengo las ideas claras. Voy para allá. Soy una persona que soy así. Me encanta cómo pienso. Me encanta cómo soy. Y soy un peligro andante, esto. Esto es boom. O si crees que puedes llegar a eso, también es el concepto ese de Fíjelo hasta que sea verdad, ¿no? Entonces, esto, el fake it until you make it. Pues esto es lo que te da. Una energía brutal. Como he dicho, de día hay que echarse poquito, de tarde-noche, buah, locura. O si el mensaje de potencia es lo que requiere, ahí que vas. Fragancia, que es una fragancia que está diseñada para hombres. Y creo que es, lo van a comprar más los hombres que las mujeres, pero, pero, invito a las mujeres a probársela porque con este nivel de dulzura, con este nivel de intensidad, el desarrollo en la piel femenina es muy interesante. Mucho. Proyecta alrededor de metro y medio, entre metro y medio y dos. Lo que sí que hace es que genera una aura de intensidad a tu alrededor de, ole, yo. Volvemos a lo mismo. El poder, la personalidad, el atractivo, el mírame. Yo soy así. Increíble. Y aquí, el giro del tabaco. Capitán general. Capitán general. No sé qué tengo aquí. Pero, desde luego, buenísimo. Buenísimo. No sé si se nota que me ha encantado. Yo, a día de hoy, creo que es la mejor fragancia de Jean Paul Gaultier Le Mal. La mejor. Puedo decir más alto, pero no más claro. Las otras tres me siguen pareciendo buenísimas. El EDT, el Ultramal y el Le Parfum me siguen pareciendo obras maestras de la perfumería. Pero es que esto me ha dejado loco. ¡Loco! Pues loco. Así que, ¿qué os voy a decir? Que la probéis y que veáis si es para vosotros o no. Si es para vosotros, fantástico. Y si no, pues anda que no hay. Anda que no hay. Pues nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribiros al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de Güelenme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.